Nos vamos a San Rafael, nos vamos a Mendoza con Hugo de Cuco, que ahora sí está en antena. Hugo, ¿estás ahí? Hola, Hugo, hola. Aquí estamos Lalo, aquí estamos mis amigos, finalmente en el aire. Para Carla, que no me he ahorcado con un fideo, tampoco Lalo, hemos tomado alcohol. Ustedes saben, amigos, en Buenos Aires y en todo el país, que no me gusta ni tomar ni comer. Así que es imposible técnicamente que eso haya ocurrido. Pero bueno, estamos en un lugar impresionante. Este es el mirador, el submarino, y ahora les voy a contar por qué. Porque estamos en San Rafael, en la provincia de Mendoza, un lugar estupendo. Hemos llegado hasta aquí, hoy por la mañana hicimos un montón de actividades que en un ratito las vamos a estar viendo. Pero quiero que comencemos de esta manera, porque estamos ubicados en esta esplanada, en este mirador. Y observen lo que uno ve desde aquí. Miren lo que es este lugar. Impresionante, este es el cañón del río Atuel, sí, el cañón del Atuel. Y ahí en el medio está lo que es llamado el submarino. Pero sí, como hay poca agua, el agua está baja. Para esta altura da como que el submarino todavía salió un poco más. Un lugar, Lalo, inolvidable. Seguramente has estado aquí, maravilloso. Una fotografía, yo creo que cualquiera puede sacar aquí una fotografía y sale realmente muy bien. Bueno, tenemos muchas cosas para compartir. Vamos a ir rapidito, porque como hemos empezado un poquito tarde, seguramente tenemos que apurarnos. Bueno, vamos a empezar entonces presentándole San Rafael. ¿Cómo es esta ciudad? ¿Cómo es este lugar? Lo compartimos. San Rafael es la segunda ciudad más importante de Mendoza, tanto por su población, su atractivo turístico y su trascendencia histórica. Parte de la ciudad fue recientemente remodelada, en especial el área de la Rotonda de la Bandera, que homenajea a todos los inmigrantes que arribaron a San Rafael. A pocas cuadras de allí está la remodelada Plaza General San Martín, con su nueva fuente de agua y su reloj solar. Otro atractivo es la Catedral de San Rafael Alcángel, con su arquitectura neorromántica y su moderno sistema de luces LED, que representan cada uno de los tiempos litúrbicos. Desde el punto de vista cultural, la ciudad ofrece la Biblioteca Mariano Moreno, que exhibe un importante número de obras de artes locales. La Casa de Elena y Fausto Burgos y el moderno Museo Histórico Militar, a sólo 5 kilómetros de este importante centro urbano.